No va, quiere que la quiera yo, es la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera yo, es la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera su marido, que tiene la obligación. No va, quiere que la quiera su marido. No va, quiere que la quiera su marido. No va, quiere que la quiera su marido.